El gobernador regional de Cajamarca Informe de gestión Por el gobernador regional de Cajamarca Porfirio Medina Vásquez Hermanas y hermanos de la región Cajamarca Tierra del coraje y de la dignidad Cuna de las rondas campesinas, tierra del carnaval Señor Presidente del Consejo Regional Señores consejeros regionales En cumplimiento de mi deber ante el pueblo Y en cumplimiento de la ley Me presento para rendir cuentas Sobre las acciones, actividades y proyectos Que venimos impulsando desde el gobierno regional Ejecutado durante los últimos seis meses del presente año Iniciamos esta audiencia Dando a conocer que en panorama internacional Continuamos con un periodo de recesión de la economía mundial Los analistas señalan Que la tasa de crecimiento no será mayor al 3% Con una ligera recomposición de la economía china Y un crecimiento ligero De las economías avanzadas Como Estados Unidos, la Unión Europea En cuanto a las materias primas Las perspectivas Los precios han mejorado ligeramente En un contexto de mayor demanda Obviamente de China Que es el país que más adquiere Y el fortalecimiento de la moneda extranjera Como el caso del gobierno La economía de América Latina Presenta un débil crecimiento De menos del 1% Aunque las perspectivas a mediano plazo Son relativamente mejores Debido al contexto de mayor liquidez mundial En el Perú Se estima que la economía crezca En más del 4% en el 2017 Liderada por la inversión privada Con un 5% En un contexto De mejora de la confianza Del empresariado nacional Desgrave de proyectos De infraestructura Mayor liquidez Y mayor inversión pública Que crecerá en el 2017 Por encima del 3.6% Cosa sumamente valiosa Ante la estampida De la inversión privada En el país Es natural Que la inversión pública Podría haber De alguna manera Dinamizado la economía nacional Desgraciadamente Este fenómeno No ha sucedido Porque el Estado Tiene todavía Un peso burocrático Muy fuerte Que los proyectos Más importantes del país Están detenidos Paralizados temporalmente No obstante Del crecimiento De la economía nacional Continuamos Con la concentración Del presupuesto Del gobierno nacional No olvidemos esto Que para el 2017 Tendrá el control Sobre el 74% De la plata De los peruanos Y los gobiernos Regionales y locales Tan solo El 26% restante En otras palabras De cada 100 soles Del dinero De los peruanos 74 Lo maneja directamente El gobierno central Y 26 soles De cada 100 Lo maneja Los gobiernos regionales Y los más de 1800 Gobiernos locales Que existen En el país Esta es una clara muestra Del centralismo En el manejo De los recursos Lo cual no permite El desarrollo Equitativo De las regiones Y municipios De nuestro país Al tratarse De este presupuesto Heredado del gobierno Anterior Altamente Santrealista Exigimos Al gobierno Que transfiera Los recursos Necesarios Hacia los gobiernos Subnacionales Para el cierre De brechas sociales Y la generación Y la dinámica económica Con sostenibilidad Ambiental En cuanto al gasto Corriente Necesario Para operar La maquinaria pública Se ha centralizado En el gobierno Nacional Estamos hablando Del gasto corriente Del dinero Que se utiliza Para el pago De la planilla De nuestros trabajadores En el caso De Cajamarca Básicamente Educación y salud Este presupuesto Se ha centralizado En el gobierno Nacional Pasando del 62% En el 2012 Al 70% En el 2017 Y en el caso De los gobiernos Regionales Este porcentaje Ha disminuido Del 21% Al 19% En este mismo periodo Estamos hablando Que para El pago De nuestros trabajadores De cada 100 soles Del dinero De los peruanos El gobierno Central En este caso Dispone Dispone De más del 70% De los recursos Y son los gobiernos Subnacionales Que apenas Disponen De los restantes Este es Un tema Complejo Que debería Estar siempre En la agenda Nacional En cuanto al gasto De capital En el tema De dinero Para obras Equipamiento Que es el más Se ha centralizado En los últimos años Para el gobierno Nacional Pasó de 62% En el 2010 A 75% En el 2016 Y 2017 Y para el caso De los gobiernos Regionales De soles Que es la plata De todos los peruanos El gobierno En el caso De obras El gobierno Central Dispondrá En este caso Del 75% Del dinero Y los gobiernos Regionales Apenas Del 11% Este todavía Estamos en un país Donde el tema Del centralismo Es bastante fuerte Este complicado Panorama Internacional Y nacional Desfavorece A la economía regional Que continúa Su ciclo Recesivo Debido a que Seguimos siendo Una economía Primaria Exportadora Dependiente De actividades Extractivas Principalmente Mineras Cuyos precios Internacionales No controlados Por eso La diversificación Productiva Dentro del nuevo Modelo de desarrollo Nos permitirá Afianzar El crecimiento El desarrollo Sostenido De la región Es más desaludador Este panorama Con la sequía Prolongada Que hemos tenido En estos tiempos Heladas Incendios forestales Que han amenazado A la región Durante los últimos meses Perjudicando Nuestro sector Agropecuario Como principal fuente De alimento Y de empleo Y comercio En los últimos años Los fenómenos naturales Producto Del cambio climático Han originado Ingentes pérdidas Económicas En el sector Agrario Generando Descapitalización En los productores Y afectando Su calidad De vida La sequía Está trayendo Como consecuencia Las afecciones Y pérdidas De cultivos Y crianzas Generando Un desbalance Patrimonial Y económico De los productores Agropecuarios Además Si a la sequía Continúa En nuestra región Se corre El riesgo De afectar La seguridad Alimentaria Para el próximo año Este fenómeno Viene afectando Severamente La campaña Agrícola De hecho La 2016 Casi perdida Pero seriamente Amenazando La campaña Agrícola Del 2017 Próximo Las áreas Perdidas Y afectadas De cultivos Transitorios Y permanentes Suma 79 mil Hectáreas Con un costo De 269 millones De soles Las pérdidas De pastos Tanto naturales Como cultivados Ascienden A más de 22 mil Hectáreas Con un costo De 11 millones Aproximadamente Y los pastos Afectados Alcanza A 70 mil Hectáreas Con un costo De 32 millones De soles Debido a esta escasez De alimento Para los animales Se viene Apreciando Una disminución De los volúmenes De producción Especialmente Lecheros Y además De carne Los productores Están vendiendo Su ganado A muy bajos precios Y que genera Pérdidas económicas Consideradas Por tal motivo Las instituciones Públicas Y privadas Estamos obligados A intervenir Con acciones Inmediatas Para solucionar En parte Las necesidades Más urgentes De las familias rurales A nuestro pedido Del gobierno nacional A través Del decreto Supremo 089 2016 TSM Ha declarado En estado De emergencia Por pérdida Inminente Por déficit Hídrico A 17 departamentos Del país Por plazo De 60 días Calentarios Manifestando Manifestando Que la implementación De las acciones Previstas Se financiarán A cargo Al presupuesto Intisional De los pliegos Involucrados Es así Que el gobierno Regional De Cajamarca Dentro de sus Limitaciones Ha resuelto Asignar 5 millones De soles Para enfrentar Esta emergencia Además En el 2017 Iniciaremos La ejecución Del proyecto Ganadero Con una asignación De 14 millones De soles Sabemos que Estos recursos Son insuficientes Por ello Necesitamos Articular Los tres niveles De gobierno Y el sector Privado A fin de unir Esfuerzos Asignando Los recursos Económicos Humanos Equipamientos Necesarios Para parear La emergencia El gobierno Regional De Cajamarca Es uno De los más Investigados Del país Tenemos Al propio Control interno Que todos los días Acciona Al interior De la Institución Contraloría General De la República Está centrada En la sede Del gobierno Regional De Cajamarca De igual manera La administración Muy pertinente Por parte De la Fiscalía El Poder Judicial El Congreso El Congreso De la República El Consejo Regional Quienes Constantemente Fiscalizan Y auditan Nuestro Accionar Como gestión Sin embargo Pese a ello Hemos tomado La decisión De solicitar A la Contraloría General De la República Que investigue Que audite Las 13 Ujeles De la Región Con la Finalidad De sancionar A los Malos Funcionarios Que afectan La imagen Del gobierno Regional Y sobre todo Perjudican La educación De nuestros Hijos Por relación A esta Hubo alguna Preocupación De los medios De comunicación En Cuterbo Cuando señalaban Pero muy tarde Reaccionaban Si este Penómeno De la UG En Cuterbo Se dio hace Mucho tiempo Y recién Lo están denunciando No Eso ya se está Investigando Conre su curso A raíz De lo sucedido En la UG De Cuterbo Hemos pedido La intervención De todos Los órganos De control Para que auditen Céntimo Por céntimo A todas Las UG De la región Y a la TRE Y de dar Y de existir Elementos Permiciosos Tienen que ser Sancionados Con rigor Pasado esto Pasaremos Dentro de nuevo Solicitando También a los Órganos De control Que se haga Una auditoría Profunda A todo El sistema De salud De Cajamarca Empezando Por la direza Las tizas Y las redes Y microredes Porque aquí Cada centavo Del dinero Del pueblo Debe invertirse De manera correcta Nadie Puede desviar Un centavo Para otros Giles Eso mismo pasa Con que nosotros Hemos sido Siempre firmes Para sancionar Empresas Que se les dio Una oportunidad De trabajo En Cajamarca Pero por Incumplimiento De sus contratos Ahí están Las penalidades De manera puntual Solamente Un solo ejemplo En el caso En el caso del hospital De Jaén A través De un laudo Arbitral Nos ganaron 10 millones Y más de 10 millones De soles Cuando consulté A algunos funcionarios Nos dijeron Que teníamos Solamente El 1% La posibilidad De ganar En el poder judicial Pusimos una denuncia En el poder judicial Y el gobierno regional Ha ganado Esos 11 millones Que será destinado Para otros fines Y no Para alguna empresa Mafiosa Que quiera aprovecharse Los recursos De manera Además de eso Ustedes saben Que se rió Todos los contratos Con los contratistas Que tuvieron Las obras De saneamiento En las 11 Localidades De las 10 provincias Y hoy Se está concluyendo Eso Con empresas Nacionales Con contratos Ya no internacionales Sino con contratos Bajo la ley De contrataciones Del Estado Con sanciones Pertinentes También A los infractores Y con penalidades Que el gobierno regional Tendrá que recoger Para destinarlo A proyectos Necesarios Para la región Cajamarca De igual manera Debo mencionar acá Que algunos funcionarios En la gestión 2011 Y 2014 Han incurrido En algunos Desórdenes Administrativos De tal manera Que son 75 Los funcionarios Hasta hoy Que se les ha abierto Proceso administrativo Sancionador De verificarse Su responsabilidad Serán Sancionados Administrativamente Como corresponde Para que esta situación No vuelva A repetirse En la unión Sancionador Sancionador Sancionador